Hey, loco y tiburón, es el hacho, néctar, en mi, que es la que hay You, a quien no lo sabes tu, la que viene salió perra casi larga Esta bañada con champú, como tu, de mi jao pa los cantones Pa' la raza del barrio, en especial los tiburones, colaboradores del cuerpo es el hacho Me lo insisto en su apellido, sin palabras, pa' evitar un panocho La verde limón, poco en jairo cultivada, cuantas veces no ha visto fumado como si nada De cuadro lavada, de un pase bien perrón, no le falla, no se escuadra, pero si es vato de acción El pollo ciclón, 111 también el chuki, les va del camarada, los presentes tuki tuki Pega como el buki, no hay nacha pa' las rukis, no hay pedo marihuana, basta una alerta a las cusis Cusis, lúteo, de Calvin Klein, tu fragancia en la cintura, como buscas un ex piel Nacho baila 20, o poli hacia la brava, le mando su saludo, me dijo mientras forjaba Tiburón, loco es lo que soy, soy marihuana y mañoso, pa' que digo que no, loco Me encanta el smoke, los negocios y el peligro, la vieja pisto y pase, soy así de sencillito Tiburón, loco es lo que soy, soy marihuana y mañoso, toco de corazón, loco Nacho tiburón, me dicen toda la orilla, del golpe hasta la tumba, hasta que la flaca lo diga De mi diosis hablo poco, yo solito van pa'l pozo, los negocios lo que toco Lo hago en chopo, casi oro, limpio y forjo y me hago otro, soy mañoso, moto y coco Me la sé toda en el bolo y soy parte de la plebada, caurilla, compañeros que no se abren para nada Cala, cala, fumando marihuana, con el niño a mi lado, una duna y para llevarla Con los camaradas, un solitario yo, en la rampa donde sea, me chingo mi toquemol El pedo cabrón, anda todo, está bien gacho, marina, el asista, por no buscar hasta los guachos Odian mi trabajo, eso a mi me vale, vale, mientras salga la pata más recio, vamos a darle Chale, chale, simón, simón, soy el hacho pa' los copas, el del grupo tiburón El de Sierra Fox, sobrino del tío Chapo, no olvido lo que he hecho y la mano que a mi me ha dado Tiburón, loco es lo que soy, soy marihuana y mañoso, pa' que digo que no, loco Me encanta el smoke, los negocios y el peligro, la vieja pisto y pase, soy así de sencillito Tiburón, loco es lo que soy, soy marihuana y mañoso, soy coco de corazón, loco Nacho tiburón, me dicen toda la orilla, del golpe hasta la tumba, hasta que la flaca lo diga Mota y mi chon pase a loca, serio, quedo callao, solo veo que el humo flota Saco por la boca, despacito el smoke, me quedo solo pensando cuando andaba en Sierra Fox Piloteo el avión de chaval o desde niño, soñaba con ser alguien, lo hice gracias a mi tío Junto con mi primo, el Charlie Tungo, aquí estoy, haciendo siempre una feria con el grupo tiburón Nacho mi convoy, marihuana de coraza, amigo de los amigos de los que saben que tranza Pena entre esa bacha, de morosa control, ando fino y atizado, pisteando de un bucanón Toma camarón, de clave ciclón ochenta, aquí andamos le agradezco por todo el apoyo neta Me gusta la yesca, el polvo vieja de alcohol, que le hago, me consiento, me dejo querer chingón Me poncho un buen bron, no va a callo, le doy fuego, soy rico hasta la madre mujer y es muy parrandero Tiburón, loco es lo que soy, soy marihuana y mañoso, pa' que digo que no, loco Me encanta el smoke, los negocios y el peligro, la deja pisto y pase, soy así de sencillito Tiburón, loco es lo que soy, soy marihuana y mañoso, soy coco de corazón, loco Nacho tiburón, me dice en toda la orilla, del bolfo hasta la trama, hasta que la flaca lo diga El Nacho, para toda la clica, para todo el grupo tiburón, para Charlie, para Lupito, para toda la marca en del río Y con mucho respeto, el comandante Tincan, es la que haces El Nacho, para toda la marca, para toda la marca, para toda la marca en del río